Los periodistas 78 segundos bastaron para terminar con un proyecto iniciado al menos hace 8 años para llegar a la presidencia de la República. Muy a su estilo, Rafael Moreno Valle usó un video para comunicar a sus seguidores la decisión de abstenerse de contender en la elección interna del partido Acción Nacional. La primera señal de su molestia y frustración se refleja en el hecho de que no quiso mencionar por su nombre a su opositor, Anaya. La segunda, que realmente fue una decisión unipersonal, pues el primero en brincar por el anuncio fue Javier Lozano Alarcón, considerado incondicional del morenovallismo y hoy flamante senador sin partido que con su renuncia al PAN pretende hacerle un agujero a Ricardo Anaya. Si Moreno Valle tuviera un vocero al estilo de Vicente Fox, al final del video habría dicho. Lo que realmente quiso decir Rafael es que, gracias a mí se dio todo y soy generoso y renuncio a lo que me correspondía. La tercera señal es que pese al esfuerzo de hacer ver en Puebla que la renuncia está precedida de un acuerdo con Anaya para que Marta Erika sea la candidata por Puebla, la declaración del propio Anaya le deja bastante descobijado. Pues si bien reconoce que ha habido diálogos, precisa que él no puso ninguna condición de esa naturaleza al referirse al tema de la esposa. Cada vez queda más claro que Rafael Moreno Valle no ha tenido reuniones privadas con Ricardo Anaya ni con Damián Cepeda. O sea, el frustrado proyecto presidencial le está dejando solo. O por lo menos, así me lo parece. Los periodistas, programa de análisis se está de vuelta. Iniciamos el 8 de enero a las 8 de la mañana por varias plataformas. Contamos con un equipo fijo en sincronía con la diversidad de las ideas. Esperemos, por aquí nos vemos.